Biflota.com es una plataforma digital que facilita el contacto y también la creación de oportunidades de negocio entre dueños de maquinaria y usuarios que necesitan alquilar estas máquinas para sus proyectos. Luis Fernando Gómez, gerente de esta plataforma, nos acompaña para darnos todos los detalles. Bienvenido a Boa Luis Fernando, gracias. Muchas gracias María Antonieta y gracias por permitirnos compartir unos momentos del día contigo y con los televidentes en este espacio. Claro que sí Luis Fernando. Bueno, ¿desde cuándo está disponible la plataforma? Bueno, nosotros comenzamos operaciones, fuimos online el 18 de enero de este año. O sea, tenemos al día de hoy seis meses de operación aproximadamente. Ya, ¿y cómo surge la idea de Miflota.com? Bueno, te cuento. Miflota.com nace con una visión y esta visión es agregar valor y dinamizar, ayudar a dinamizar la industria de la construcción y la industria del transporte a través de poner en contacto a dueños y propietarios de equipos con usuarios que están en búsqueda de estos equipos para sus proyectos. El objetivo principal es contribuir al crecimiento y a generar oportunidades de negocio entre las dos partes de dicha plataforma. En definitiva, nosotros partimos de una premisa y esta premisa es que hay equipos disponibles en el mercado actualmente sin ser utilizados y cuyos propietarios les gustaría ponerlos en alquiler y ponerlos a trabajar. Efectivamente, no hay nada peor que un equipo que esté parado. Y por otro lado, hay gente necesitando esos equipos, hay usuarios que necesitan esos equipos para ponerlos a trabajar en sus proyectos. Entonces, lo que queremos hacer es ponerlos en contacto y generar oportunidades de negocio entre ellos. Luis Fernando, cuéntame algo. ¿En qué partes del país ofrecen cobertura? Nosotros tenemos cobertura a nivel nacional. Básicamente, la cobertura o el alcance de cada equipo, de la disponibilidad de cada equipo, lo pone el propietario. El propietario es el que decide, yo puedo alquilar mis equipos a nivel nacional o yo puedo alquilarlo en esta ciudad o en este punto específico del país. Los dueños de maquinarias, ¿cómo pueden ingresar a este catálogo que ofrece Miflota.com? Bueno, es muy sencillo. Lo único que necesitan es tener acceso a internet. Se registran y una vez registrados pueden empezar a subir sus equipos en el catálogo. Si es que en ese momento no pueden hacerlo o tienen un listado muy grande, pueden llamarnos a nosotros, pueden contactarnos, enviarnos un correo electrónico con sus datos y nosotros los ayudamos a ingresar a sus equipos por ahí. ¿Tiene algún costo? Bueno, costo tenemos no por publicar. No puede publicar en el catálogo todos sus equipos sin absolutamente ningún costo. El costo es por la generación de la oportunidad. O sea, básicamente en el momento en que hay un interesado que ve un equipo que tú tienes listado, en ese momento llena su información de contactos dicho interesado, hace clic en mi interés a este equipo e inmediatamente se genera una oportunidad de negocio para el propietario del equipo. Entonces, uno paga solamente por la generación de proteínas de negocio. Ahora, sabemos que el servicio se maneja también mediante compra de puntos. Cuéntenos cómo funciona este sistema. Básicamente, nosotros incentivamos a través de puntos y todo el costo es a través de puntos. ¿Cómo funciona? En el momento en que yo me registro como propietario de equipos, automáticamente recibo 5 puntos. Y con cada equipo que registro, recibo 10 puntos. Y cada equipo, cada oportunidad de negocio cuesta 10 puntos. Entonces, en definitiva, con cada equipo que registro, automáticamente tengo una oportunidad de negocio gratis que me puede generar ese equipo. Ahora, si se me acabaron las oportunidades de negocio, yo tengo que comprar más puntos. Entonces, ahí ofrecemos paquetes de puntos. Paquetes de puntos que van desde 50 puntos, 100 puntos, 200 puntos o 500 puntos. Y va variando así. Ahora, Miflota.com es una plataforma digital que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Los interesados, ¿dónde pueden tener más información? Bueno, cualquier cosa, si necesitan tener más información, nos pueden contratar a info.miflota.com, llamarnos también al 1-800-MIFLOTA o ingresar a la página web www.miflota.com Y contactarnos a través del chat online, que lo tenemos abierto. O la otra es a través de un servicio de WhatsApp, que ahí sí tengo que leer el número, porque no me recuerdo. Es 099-2760-357. También nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, arroba mi flota, subguión, perdón, mi subguión flota o al Facebook, arroba mi flota. Muchísimas gracias Luis Fernando por acompañarnos, amigos televidentes, pues ustedes ya tienen toda la información. Y si quieren verla nuevamente, anotar el teléfono de WhatsApp o cualquiera de los sitios, las redes sociales, donde Luis Fernando nos mencionaba que los pueden encontrar. Ustedes simplemente tienen que ingresar a nuestra página web a www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, recuerden también, ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Pueden seguirnos también en Twitter, en arroba En Boga S y en Instagram en En Boga Empresaria. ¡Gracias!